Música Preparemos las cosas para viajar Vamos de vacaciones a pesar de todo Carga de mascarillas el maletero Y llena de monedas el moledero Iremos a la montaña una semana Luego descenderemos por el sendero Pasaremos siete días en la playita Y si todo sale bien, regreso a casita La vida sigue, hay que vivirla Con toda precaución hay que vivirla Preparados para todo hay que vivir Y muy separaditos hay que convivir Al llegar a casa con un poco de suerte No estará ocupada afortunadamente Pues si lo está ya sabes el caso Ninguna autoridad te hará algún caso La vida sigue y hay que vivirla Con toda precaución hay que vivirla Preparados para todo hay que vivir Y muy separaditos hay que convivir Y muy separaditos hay que vivirla Prepara a todos y vacaciones Segundo hay que ir a vivirla Y mirar al llegar de la playita Y llegó al llegar a la virgen Y ya no había que vivirla O sea que no hay que vivirla Y ya no hay que vivirla Y llena de monedas el monedero E iremos a la montaña una semana Luego descenderemos por el sendero Pasaremos siete días en la playita Y si todo sale bien, regreso a casita La vida sigue, hay que vivirla Con toda precaución hay que vivirla Preparados para todo hay que vivir Y muy separaditos hay que convivir Al llegar a casa con un poco de suerte No estará ocupada afortunadamente Pues si lo está ya sabes el caso Ninguna autoridad te hará algún caso La vida sigue y hay que vivirla Con toda precaución hay que vivirla Preparados para todo hay que vivir Y muy separaditos hay que convivir Para todas Besides La vida sigue y hay que vivirla No estará ocupaditos hay que vivirla Preparados para todo hay que vivirla No estará ocupaditos hay que vivirla Pero aún no estará ocupaditos hay que vivirla Se encargarlos de chacarlas